El tercer domingo de Adviento Muy queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy ya el tercer domingo de Adviento. Por lo tanto, puedes ya iluminar el tercer sirio de la corona de Adviento. Es como estar ya avanzando hacia la aceptación y la presencia de ese misterio infinitamente grande de la encarnación. Del Evangelio de San Lucas, capítulo tercero, de los versículos 10 a 18. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una a que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara. Y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, No cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Él les dijo, No extorsiones a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino contentense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación, y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en las manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero, y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué está haciendo Juan Bautista? ¿Qué están haciendo los profetas Isaías, Sofonías, Baruc, cuyas lecturas hemos tenido en estos días? Pues, anunciando la buena nueva, nos acaba de decir el Evangelio. Por lo tanto, en este domingo, se nos invita a dos cosas en especial. La primera de ellas es, aceptar al que llega. Es lo que anuncia Juan Bautista. He ahí al que quita el pecado del mundo. He ahí al prometido. He ahí al Mesías. He ahí al que llega. Por lo tanto, recibámoslo con alegría, y abracémonos a Él, y quedémonos con Él para siempre, y digámosle que con Él la vida es bella, se ilumina, se fortalece. Es lo primero que tenemos que hacer. Pero lo segundo es compartir, compartir la fe y compartir los bienes. porque dice Juan el Bautista, comparte también tu túnica, es decir, comparte lo que tienes. Dalo a los demás, sobre todo a aquellos que más necesitan. Y en este tiempo, vemos que cuánta gente necesita, no solamente de la fe, de la luz de la fe, sino también, tal vez, de una presencia, de una ayuda, que calme un poquitico las carencias, aún materiales. El Señor, en este tercer domingo de Adviento, nos vaya sacudiendo, para ser verdaderamente cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.